Sí, es Palma, Mallorca. Son 11 árboles, camariscos, tienen permiso por parte de la Dirección de Medio Ambiente porque también ellos van a construir una barra perimetral por seguridad al mismo fraccionamiento. Desafortunadamente los árboles estaban justamente en el lindero. Estos árboles no se podrían trasplantar porque están muy entrelazados las raíces. Entonces están muy cerca. Otros son rebrotes en donde dificultaban el trasplante. Por lo tanto, pues bueno, tienen el permiso. Nosotros damos seguimiento de todos los permisos. En el transcurso del día van los inspectores a revisar que solamente fueron talados los que tenían permiso. ¿Y tiene que hacer alguna reforestación? Sí, sí, claro. Ellos están comprometidos precisamente a seguir con las áreas verdes que tienen ahí, a reforestar y a reponer también los árboles e hicieron una donación por 10 árboles por cada uno de los que estaban. ¿Tuvieron que hacer algún pago por estas talas? Sí. ¿Más o menos de cuánto es? La cantidad es, creo, 480 pesos o algo así por cada uno. Los árboles sí cabe mencionar que no estaban en ningún estado, de regular a mayo. ¿Esto que pagan es por árbol o por todo? Por árbol, sí. ¿Y más aparte de la donación? La donación de 10 árboles por cada uno. ¿Y más el proyecto? Sí, 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 claro. Y aparte, pues el compromiso de seguir ahí, sobre todo, pues fue la zona impactada. Hay que recuperar los beneficios ambientales de los árboles. ¿Entonces un beneficio mayor a la tala ya realizada? Sí, los árboles ya no estaban haciendo su función completa porque, les puedo repetir, la mayoría eran rebrotes. Entonces, aparentaba ser mucho volumen, pero no estaban en buenas condiciones. Y, pues bueno, hacemos lo que la ley nos obliga también a tener...